Gente, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Charlas con Charly, es jueves, son las 8 de la noche, programa número 4, estamos nuevamente desde Spira TV, estamos de nuevo en la silla vacía. Bueno, la noticia de la semana es que estamos ya enfrentando una amenaza de Vladimir Putin de hacer un ataque nuclear. La invasión de Rusia a Ucrania completó una semana, las ciudades rodeadas, ataques a civiles y unas sanciones de la Unión Europea intentando disuadir o por lo menos castigar a Rusia por lo que está haciendo. Los ucranianos resisten, el presidente está en la capital y la gente está básicamente viendo si vamos a pasar ahora de la pandemia a la Tercera Guerra Mundial. Todos estamos con ese susto del canino, pero afortunadamente ya se anunció la llegada para mediar en esto, para ayudar en este conflicto de nuestro perfecto practicante. Me siento orgulloso de ser su comandante supremo. Bueno, es que esta sección es sobre el perfecto practicante, sobre su gobierno y, por supuesto, sobre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que también hace las veces de canciller. Estamos viendo nuevamente nuestro conteo, 156 días, 21 horas, 57, ya 56, 58, 57 segundos, cada vez queda menos. Pues bien, el miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo Marta Lucía Ramírez hablando sobre lo que está sucediendo, fue una reunión extraordinaria y también hizo un ofrecimiento muy especial para evitar el escalamiento de esta guerra. Colombia ofrece todos sus esfuerzos y capacidades de mediación y negociación desde este mismo instante para construir bajo los auspicios del secretario general, pero con sentido de urgencia, medidas de confianza que conduzcan a solucionar las diferencias entre Ucrania y Rusia. Desde este instante, desde ya, su capacidad de mediación y de negociación, su capacidad de mediación de pronto en el problema que tenemos en la frontera con Venezuela, donde las horas estaban contadas y siguen contándose para que se vaya Nicolás Maduro o de pronto su capacidad de negociación en la implementación del acuerdo de paz o en el estallido social. Es decir, tienen unas capacidades que nos pueden acompañar y que seguramente van a ayudar. ¿Cómo sería si el uribismo enviara a un negociador a este conflicto? ¡No se va a negociar! ¡Vamos lo que hay! ¡Vamos lo que viene! ¡Vamos lo que hay! ¡Maldito terrorista! ¡Vamos lo que hay! Y mientras el mundo quiere esconderse debajo de la cama por cuenta de los tambores de guerra, hay gente que solamente quiere salir a ver la luz del día. Esta semana Caracol Noticias contó que Carlos Matos, el conocido empresario que está siendo investigado por un soborno en un multimillonario negocio y pues que enfrenta varias acusaciones, sale de la picota para hacer vueltas, para tener reuniones y para irse a su oficina, entre otras cosas, para verse con su abogado Iván Cancino. Y pues Matos está disfrutando de un servicio del INPEC que es una especie de Uber Express, porque no es que simplemente salga de la cárcel, no. Lo lleva un transporte con una persona, un guardia del INPEC, lo esperan en las reuniones, piden pizza, están con él y después lo devuelven a la cárcel. Pues su abogado Iván Cancino también es conocido porque ha sido defensor de Álvaro Uribe Vélez y es en este momento el abogado del abogángster Diego Cadena, que recordemos está siendo investigado, está imputado por manipulación de testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, Diego Cadena también se supo que debía estar en detención domiciliaria, pero apareció en Panamá. Pues le preguntaron en Blu Radio a Iván Cancino, pues si no era sospechoso que su cliente saliera de la cárcel para reunirse con él y dijo esto. Claro que generan sospecha, precisamente por eso son muchas de las preguntas que le hice que no puedo revelar porque es un tema cliente abogado. Por supuesto que genera suspicacia, por supuesto que se hicieron las preguntas del caso, es absolutamente obvio. O sea, Cancino le preguntó a Matos, se fue a reunir con él para decirle, Matos, ¿qué estamos haciendo reunidos acá conmigo? ¿Por qué estamos acá reunidos? Y en eso estuvieron tres horas, básicamente. Pues lo cierto es que la pregunta es también para el abogado y no solamente para el cliente. Por ahora, pues Cancino no canta. ¿O sí canta? Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Maquinitas y maquinarias, nuestra sección para hablar de la campaña que está entrando a la recta final en el caso del Congreso y las consultas. Según la última medición de polimétrica de cifras y conceptos, el 65% de los colombianos todavía no sabe por quién votar al Congreso. Las consultas presidenciales están abarcando todos los reflectores y los candidatos al Congreso están haciendo lo posible para llamar la atención. Están desesperados por llamar la atención. Y yo creo que donde estamos viendo una competencia que ya marca historia en esta campaña es en la peor valla en las calles de este país. Hemos visto varias colecciones y varios recuentos en redes sociales. Nosotros tenemos un top 3 que nos puede servir para ver un poco en qué están estos candidatos para intentar que les pongan atención. La número 3, que podríamos llamar la bota por mi archirrival, es Mafe Carrascal. Tiene esta valla donde dice, yo no compro votos, soy mafe, pero jamás cabal. Imagínense si ustedes van manejando y dicen como, ah, mafe, ah, mafe cabal. Es una valla de mafe cabal. Pues le pagó una valla para que se haga publicidad su contrincante. La segunda, que podríamos llamarla una categoría Castro-Putin, chavismo, no sabemos con qué asustar. El Centro Democrático, obviamente aprovechando, pues con una cosa poco ingeniosa, ni por el Putin nos van a joder como a Venezuela, el candidato Juan Pablo Celis, que están buscando un enemigo, buscando un dictador, buscando algo que pueda funcionar. Dame una guerra, dame algo que la gente diga, tengo que votar. Y el número uno, pues que yo creo que está fuera de concurso, lo podemos llamar, mi publicista es mi peor enemigo. Esta valla la hizo la candidata a la Cámara del Partido Verde, Diana Rodríguez, que cuenta con el apoyo de la representante Juanita Gobertus. Tomaron una afirmación que hizo Ingrid Betancur, que yo creo que fuera de Twitter y de algunos días de noticia nadie va a recordar, para decir que las mujeres se hacen elegir y tachar la palabra violar. Ayer estaban defendiéndose, sacaron hoy una explicación de tres minutos de por qué había una valla, o sea, si una valla está en esta explicación de tres minutos no funciona, y después dijeron que la iban a retirar. Mejor dicho, como dijo el defensor del pueblo. No, Gustavo, salió mal. Salió mal. ¿Está mal? No, pero cómo es. Esta semana Gustavo Petro se tomó un café con el expresidente César Gaviria y dieron unas imágenes de apoyo sin mucho contexto. Se saludan, un poquito nerviosos, como que se limpia la mano, se echa para adelante, se echa para atrás, ahí echan un chiste malo. Petro con las manos en los bolsillos dice, no, yo me voy a sentar más lejitos de Gaviria. Y Gaviria ahí también como medio... Bueno, es que apenas están rompiendo el hielo, pero seguramente si las cosas se dan van a ser buenos amigos. Gaviria anda hablando con todo el mundo para ver a qué postor se vende. Y está claro que Petro va detrás de los votos del Partido Liberal. Recordemos en qué estaban esos votos en 2018. Muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de hablar con nuestro presidente electo. Yo veo en él realmente toda la intención de enfrentar muchos problemas que la sociedad colombiana ha eludido y ha evitado por décadas y que se llegó la hora de enfrentarlos. Al menos dijo como que tenía la intención. Intención fallida. Bueno, Petro dijo que lo único que habrá con Gaviria es un acuerdo programático. A propósito, esto decía Petro de su ahora posible aliado. Les quiero mostrar. En diciembre de 2019, el Partido Liberal se ha convertido en un saloncito de té de la casa de César Gaviria. Este dueño y señor del otrora mayor Partido Popular de Colombia impone a su hijo, vinculado a Odebrecht, como su candidato presidencial. ¿Qué harán los liberales progresistas del pueblo? Pues yo creo que hay que preguntar eso ahora. ¿Qué van a hacer los liberales progresistas viendo que de pronto pueden llegar a tener a Simón de ministro? Dijo también Gustavo Petro, aquí solo transamos ideas. Por supuesto, candidato. Hoy en Blu Radio, el presidente Iván Duque dijo que votará las consultas sin decir cuál ni por quién. Y pues me llama la atención, ¿cuál puede ser la consulta? ¿Tal vez la del equipo Colombia? Y de pronto, ¿el candidato Fico Gutiérrez? Pues sobre este mismo tema, a Uribe, que le han preguntado varias veces, finalmente respondió a la pregunta esta semana de si el Centro Democrático, que tiene un candidato aparte, que es Óscar Iván Zuluaga, va a participar en las consultas. Tenemos un candidato subido con un seguimiento legítimo al doctor Óscar Iván Zuluaga. Toda la invitación al Centro Democrático apoya a la consulta. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Casi dice, lamentablemente tenemos candidato. Yo creo que no tiene candidato y cada vez eso está quedando más claro. Es el momento para hacer unos segundos de silencio por la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Una candidatura con la energía que tenía, sobre todo valiente por ponerse ese sombrero, pero definitivamente que yo creo que está en las últimas. Eso sí, el que debe andar bastante contento, que igual le está diciendo a la gente que no celebre tan rápido, es Fico Gutiérrez. No se me emborrachen el día antes, salgan y voten y después celebramos. Un abrazo para el grupo de los borrachos. Chao. Alex Char sigue sin aparecer en debates, pero eso sí está dispuesto a atender a los periodistas que vayan hasta Barranquilla a hablar con él. Esta semana lo entrevistó en Caracol Radio Vanessa de la Torre y pues empezaron haciendo la pregunta sobre las denuncias de Aida Merlano. Esto dijo sobre eso mirándonos a los ojos. Yo sería incapaz si tuviera alguna duda de ese proceso o de lo que se ha dicho ahí de aspirar a la presidencia de la República, darle la cara a 50 millones de colombianos si no estuviera seguro de lo que estoy haciendo y seguro de lo que estoy diciendo. Mírame a los ojos. ¿Ustedes creen que yo estoy mintiendo? ¿Usted se enamoró de Aida Merlano? Hombre, por supuesto que no. Pero se le salió de las manos esa relación. ¿Sabe qué me sorprende? Yo no lo conocía, yo nunca había hablado con usted. Un señor que se ve inteligente, preparado, avispado. ¿Cómo le van a coger unos chats de ese tamaño y lo van a grabar y le va a pasar todo eso que le está pasando? ¿Qué fue eso? Somos humanos y cometemos errores. Pero eso se trató en mi familia y ya pasamos esa página. Ahora mismo que se devuelva y pague su condena en Colombia. ¡Qué pena, pero que pague su condena! ¡Qué pena, qué pena me he cansado de esperarte! Por esperar pague una condena, yo te condenaré a recordarme. ¡No, no, no, qué pena! Hora de recibir a nuestro invitado de hoy. Nos acompaña desde Madrid, Javier Moreno Barber, exdirector del País de España. Hoy en día, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y del País. Javier, bienvenido a Charlas con Charly. Gracias, Carlos. Y gracias a toda la audiencia. Pues es un gusto tenerlo. Javier estudió Ciencias Químicas, ejerció la profesión antes de hacer el Máster de Periodismo del País y empezar una carrera en este oficio. Fue director del país en dos ocasiones entre 2006 y 2014, y 2020 y 2021. Y también estuvo al frente de la edición de América del País de España desde México. De manera que tiene una mirada amplia de lo que ha venido pasando en la región en temas políticos y sociales. Javier, quiero empezar con la pregunta obligada de lo que estamos viviendo en el mundo, y es la invasión rusa a Ucrania. Pues, por supuesto, quiero su opinión sobre eso, y en particular sobre la respuesta de la Unión Europea y de Estados Unidos frente a lo que ya parece una guerra que viene escalando cada vez más. Bueno, yo creo que a estas alturas hay pocas certidumbres, pero algunas de ellas son muy importantes y creo que conviene analizarlas bien. La primera es que, y la principal yo diría, es que lo que a estas alturas ya está claro es que Putin ha cometido errores, errores de cálculo, errores de apreciación. No me voy a meter en el tema militar, no soy experto en temas militares, yo no sé si lo que estamos contando, lo que están contando los medios, es que el avance, digamos, de las tropas rusas ha encontrado resistencias, no ha ido tan rápido como quizá esperaba Putin. Yo no sé si el plan va de acuerdo a los planes de Putin o no, pero donde claramente se ha llevado una sorpresa, ha sido lo que tú decías de la reacción de la OTAN, de la Unión Europea, y de Estados Unidos, del oeste en general, frente a esa invasión. Digo, se ha llevado la sorpresa, no todo, total seguridad, porque nos la hemos llevado nosotros mismos, los europeos mismos. Y quiero decir tres cosas. Ha dado un vuelco a favor, entre las poblaciones, a favor de la OTAN, en todos los países. Y te voy a dar solo un dato. En Irlandia, un país tradicionalmente neutral y que ha sabido manejar bien el vivir entre dos bloques, pero a lo largo de toda la guerra fría, quizá por esa sensación de seguridad de que, oigan, pues hemos sobrevivido a la guerra fría, no nos pasó nada, no se había manejado la vulnerabilidad, solo el 18% de la población estaba a favor de unirse a la OTAN hace dos o tres años. Hoy, las encuestas últimas arrojan un 53% de la población que estaría a favor de unirse a la OTAN ahora. O sea, el vuelco a favor de la OTAN ha sido espectacular. De los países que no forman parte de la OTAN, Finlandia, Suecia... Dentro de la OTAN, nos vuelto un vuelco histórico sin precedentes en Alemania, que por primera vez ha decidido mandar armas de ataque a una zona de conflicto, cosa a la que se había negado desde siempre, digamos, en el gran movimiento histórico después de la Segunda Guerra Mundial y de la OTAN. Y no solo eso, sino que ha disparado también el gasto, o ha prometido el canciller aumentar de forma radical el gasto militar. Y, por último, en última consecuencia de esto, se ha producido un estrechamiento de nuevo entre el Atlántico, entre la Unión Europea y Estados Unidos, después de años de deterioro bajo la presidencia de Trump. Es decir, todos los tres movimientos, para nosotros mismos, han sido muy sorprendentes. Dudo mucho que Putin cambie a esto en sus planes. Por tanto, ha hecho ser serios errores de cálculo. Vamos a ver cómo acaba eso. Javier, el periodismo... Vamos después a hacer otra pregunta más sobre el periodismo, pero en este punto en particular, uno ve, por supuesto, a los medios de comunicación occidentales, de Europa, de Estados Unidos, muy volcados a condenar la invasión, por supuesto, a apoyar a Ucrania, a descalificar a Rusia, pero también, de paso, vemos las plataformas cerrando los servicios de los medios rusos. Entonces, hay un consenso muy grande frente a la necesidad de acorralar un poco la propaganda y la manera como quiere vender esta guerra a Rusia. Sin embargo, ¿qué tanto ahí empieza a haber unas alarmas de cómo el periodismo puede terminar cometiendo errores o corriendo riesgos en la cobertura, que ya hemos visto en algunos otros episodios? ¿Cómo ha visto usted eso? No, efectivamente, cubrir una... Está el viejo aforismo de que la primera baja, la primera víctima en la guerra es la verdad, ¿no? Porque los gobiernos naturalmente utilizan los servicios de inteligencia, los servicios de información, la desinformación como herramienta, como arma, ¿no? Y yo creo que eso es un riesgo que siempre está presente y que los periodistas, que siempre también lo tenemos presente cuando hacemos cualquier otro tipo de cobertura, tenemos que afinar de forma especial cuando cubrimos un conflicto, ¿no? En cuanto al tema de prohibir estos dos medios, ERT, porque antes era Rusia Today y Sputnik, naturalmente eso es más controvertido, porque le causa a uno como periodista siempre la duda de, bueno, se empieza por aquí porque un gobierno ha decidido o una serie de gobiernos han decidido que esta información no les gusta, ¿no? Y esto a los periodistas siempre nos pone un poco nervioso. Yo he de decir que esa medida, bueno, frente a, digamos, a la aprobación general que yo le daría hasta ahora a la actuación tanto diplomática como a la respuesta militar, es verdad que esto me causa un poco de incomodidad. Pero también es verdad que un análisis detallado e histórico y de financiación, etc., realmente uno duda de si son medios de comunicación o son efectivamente una herramienta más al servicio de un gobierno, creada por un gobierno, financiada por un gobierno que dice lo que este gobierno dice. En fin, y desde este punto de vista, lo que alegan las patencias occidentales es que esto no es un medio de comunicación, sino que es, digamos, parte del departamento de propaganda del Ministerio de la Guerra Ruso, ¿no? Y no sé hasta qué punto está muy desencaminado. Si uno ve las coberturas de las semanas previas, cuando toda la prensa occidental estaba alertando del riesgo inminente de invasión de los rusos en Ucrania, como finalmente ha pasado, había, en fin, tertulias, vídeos, risas, bromas sobre el ridículo que va a hacer Occidente cuando se acaben las maniobras militares y en la fecha prevista las tropas rusas vuelvan a sus cuarteles, bueno, realmente era un escándalo y ahí estaba la credibilidad de ambas partes en juego. Lo que al final no estaba sucediendo es que la prensa occidental, que yo creo que es la prensa, en fin, hay de izquierda, de derecha, con ciertas tendencias, todo el mundo, pero libre, bueno, acertaron sus informaciones y nosotros no. ¿Cómo ve usted y cuáles podrían ser las grandes preguntas o los puntos de tensión de lo que estamos viendo de ese conflicto con América Latina? Bueno, la primera división que está creando ya es, bueno, entre la gente que, o aquellos candidatos, o aquellos partidos políticos, o aquellos responsables políticos que condenan sin ambajes la invasión y la califican con estos términos, invasión rusa en Ucrania, y los que intentan justificar de alguna manera las acciones de los rusos o de Rusia por provocaciones, por pecados, por maniobras de Occidente en general y de la OTAN y de Estados Unidos en particular, ¿no? Por ejemplo, lo que cita todo, digamos, la izquierda, cierta izquierda, la vieja izquierda, que yo creo que en Europa es muy residual, tanto, digamos, en los partidos, la fuerza de los partidos, como en la opinión pública. Yo acabo de ver una muy reciente, digo, de esta tarde, sobre España, y realmente la opinión pública está mayoritariamente volcada con Ucrania y considera esto una agresión sin ningún tipo de ambajes, ¿no? por parte de Rusia. Pero en América Latina es cierto, hay todavía una, en fin, una reticencia, una cierta izquierda, ¿no? ¿Nostalgia? No, no sé de qué, pero sí, una cierta, como ramalazos, reflejos, ¿no? Como un movimiento de reflejo de oponerse a la OTAN, a las Estados Unidos y al imperialismo del norte, y entonces de forma refleja inmediatamente se te pone del lado de Rusia, ¿no? O por lo menos no condenas en términos rotundos o intentas, bueno, pues mantener ahí el, bueno, sí, pero los otros también somos imperialistas. Hablemos un poco de izquierda latinoamericana y en particular empecemos por Colombia. Le quiero compartir una foto, estábamos hablando más temprano en el programa sobre esto, de una reunión que hubo esta semana entre el candidato Gustavo Petro, que sabe usted, está liderando las encuestas desde esta especie de coalición de pacto de la izquierda con el expresidente y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, que se ha vuelto, pues ya como una especie de tramitador de alianzas políticas, de burocracia, de poder, estuvo en el 2018 al final con Iván Duque y ahora se está reuniendo a ver con quién hace la alianza. Y a mí me llamaba la atención porque, pues, Gustavo Petro está decidido a hacer las alianzas y ampliar su base para poder ganar es lo que yo estoy viendo, pues lo que está viendo mucha gente acá. Pero se me parecía un poco tal vez a lo que logró AMLO en México, no sé si de alguna manera a Dilma Rousseff en Brasil y usted, pues, que estuvo viendo la región tantos años para la edición de Américas del país. ¿Se le parece a esto? ¿Cómo ve esta estrategia, este juego de Gustavo Petro para intentar esta vez sí ganar la presidencia? Bueno, yo creo que, para empezar, yo no diría que es ilegítimo tratar de recabar los mayores apoyos electorales de cara a la elección, ¿no? Hay límites, hay límites en la política y hay límites en la moral y hay límites en la decencia y yo creo que uno de esos límites es la otra derecha, en fin, hay más límites, ¿no? Pero fuera de eso no veo mal que se intenten ampliar las alianzas. Sería mejor que no se intenten ampliar solo las alianzas electorales sino de gobierno, es decir, que uno vaya a gobernar con una plataforma amplia pensando en la mayoría de un país, ¿no? ¿Cuál es el problema o qué es lo que me preocupa en el caso de Petro y en alguno otro que usted ha citado? Me preocupa que sea efectivamente una mera o una pura estrategia electoral para llegar al poder pero que no modifiquen ni un ápice las posiciones fundamentales o los tics de los que estamos hablando, ¿no? Y creo que Petro ha demostrado muchos en los últimos años ha demostrado muchas veces que aunque luego quizá acaba rectificando el primer tic, el primer movimiento reflejo el que uno no controla en los músculos, bueno, es preocupante, ¿no? Por populista, por tics autoritarios, por su incapacidad de distanciarse con seriedad y con profundidad y de forma efectiva de Venezuela. En fin, eso lo hemos visto también en otros líderes de izquierda en América Latina y de nuevo creo que es un error, creo que es un error, porque la izquierda tiene que ser capaz de abandonar esos tics para abandonarlos de verdad, no ocultarlos debajo de alianzas más o menos coyunturales, pues en el caso de Amlof también con los evangélicos, no solamente Dilma, Dilma, pero también Luna, en fin, tuvo una alianza con los evangélicos que luego supongo que no les dio demasiado resultado a los evangélicos que decidieron en última instancia pasarse a Bolsonaro. ¿Cómo ve usted movimientos de derecha desde lo mismo que pasó con Casta en Chile, conectando con el Centro Democrático cuando ya el castrochavismo es como una cosa que la gente le empieza a parecer menos clara como una amenaza con este gobierno de izquierda, con el gobierno de Chile, Argentina de alguna manera y pues con el régimen de Maduro todavía pues consistente y sin aparente riesgo de terminar. Es decir, yo creo que la derecha efectivamente no tiene ya un programa para América Latina, no lo tiene, lo tuvo una vez, yo creo que fracasó, se vio a las revueltas en Chile. Chile es el ejemplo perfecto para eso, Chile era como el ejemplo de lo bien que podían resultar las políticas más o menos liberales, aunque pasaban los socialistas por ahí de vez en cuando, había una especie de consenso el PIB iba muy bien, el PIB per cápita que es un índice un poco engañoso, pero bueno, también iba muy bien, la renta per cápita, estamos a punto de superar en unos pocos años a Portugal, pero uno miraba luego las cifras por debajo, los índices de desigualdad, el de Gini y otros, los índices de pobreza estructural, la exclusión, la educación superior completamente privada, los planes de pensiones privados que cuando empiezan a, digamos, a rendir los primeros 20 o 25 años después de su adopción producen pensiones de miseria. Yo pensaba, lo pensé de Chile mucho tiempo y lo pensaba de Colombia también muchas veces. Sí, eso le iba a preguntar. No sé, es como la situación no estalla. O sea, hay mucha gente que se sorprendió de que estallara lo que estalló en Chile y también en Colombia de alguna manera y mi sorpresa siempre era ¿pero esto cómo no ha estallado antes? Pues es Javier Moreno, el exdirector del País de España, ahora en la Escuela del País con la Universidad Autónoma de Madrid y pues queríamos charlar con usted, ojalá pueda ser personalmente alguna vez cuando vuelva por acá a Colombia. Gracias por estar unos minutos en charlas con Charlie. Gracias Carlos por tenerme en tu programa y gracias a tu audiencia. Y nos vemos en Colombia seguro. Así será. Bueno, nosotros vamos a un corte pequeño y ya regresamos para despedirnos. Antes de irnos, el héroe en las redes sociales esta semana fue por supuesto el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky. Está desafiando a Rusia, está pidiendo que su país entre de manera urgente a la Unión Europea y está resistiendo desde Kiev. Zelensky había sido actor, comediante y entre otras había hecho la parodia de un presidente para después terminar siendo eso él mismo. ¿Tenía talento? ¿Tiene bastantes dotes? ¿Digamos que como nuestro practicante? Bueno, no, como nuestro practicante no, digamos que no es exactamente lo mismo. Tiene más talento que nuestro presidente. Me tengo que ir, pero antes les quiero mostrar atrás en el estudio al equipo que hace posible charlas con Charly, José, Lina, Julián, Daniel. Gracias, gracias, qué pena, pero me tengo que ir. Suscríbanse, compartan, síganos. Esto fue Charlas con Charly. Chao, sin vibran, Ne, no. no, qué pena, ¡Suscríbete al canal!